Está corriendo por la parte exterior de la pista, la lleva negra Eva, luego Karimé, enseguida lluvia de plata, está con la castellana entre las últimas, apenas a 7 cuerpos, 22-4, los primeros 400 metros al frente Shakira, Del Ailín la persigue cuando gira en la última curva, se pone a medio cuerpo de Shakira, al tercero se abre camino bien la castellana para el cuarto, mejora bastante por fuera primera dama, cuando ya Carlos Olivero con Del Ailín se hizo cargo de esto, cuando van en 47-1 entrando a la recta decisiva, Del Ailín está al frente, la castellana le pide paso a Del Ailín cuando restan ahora 350 para el final, pero Del Ailín Cheo Díaz está corriendo mucho en la tarde de hoy, La castellana, palos al segundo, Carlos Olivero usa todos los recursos en los 150 metros finales, ¿qué pasa Carlos Bello? ¡Somos millonarios! ¡Gracias a Abraham Gutiérrez de la bomba hímpica, 7-5-4! ¡Ah, ganador, qué rico! Segunda la castellana, tercera llivina, primera dama con Karimé para el cuarto y quinto, lluvia de plata, piñona, dragona, Shakira.